Y como siempre, la canela de Blasmaso Tropical Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime si ya olvidaste tú, el amor que yo te di Que yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas usted, dime que volverás Dime que me recuerdas también, y que a mí regresarás Y esto es, en memoria al amigo, Pantera Valdivia Ánimo, Domingo Valdivia, vamos, vamos, siempre pa'lante De tus amigos de siempre, Blasmaso Tropical Y para Merce Martínez, el de Petixtra Guerrero Dime cariño mío, si de mí no te acuerdas Dime si ya olvidaste tú, el amor que yo te di Porque yo por ti me muero, también te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí, te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mujer, dime que volverás Dime que me recuerdas también, y que a mí regresarás Dime que me recuerdas también, y que a mí parfois Música